Música Así nos dice el número Nos fuimos con el superclas Venimos con Jackie Por mi toca todo dar Para el maromita El bosco y la carucha Esta noche No quiero nada de ti Así no puedo seguir Y toda la banda de los niños sin amor ¡Cabros! Necesito tu amor No quiero nada de ti Hace frío, no está nevando Así no puedo seguir Son los pilos Que ya se están reportando el Gomaro, el Chapulín Necesito tu amor Los sospeché desde un principio ¡Ya cabros! Llegó el Chapulín, con los barros Los sospeché desde un principio ¡Chimpanes muertos! Para el arma ¡Papá! De parte del famosísimo Paco Los que flacosos De la ciudad Puebla Que por siempre sonido ¡Papá! 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 Esta noche los niños sin amor ¡Oigo bien! ¡Oigo la boca! ¡Ya llegó la dinastía que baja! ¡Y sonido cóndor! ¡Te hagamos! ¡Oigo la banda de la racona! ¡Oigo bien! ¡Oigo la boca! ¡No quiero nada de ti! 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 ¡Y un saludo! ¡A los famosos jugadores! ¡Ah, sí, cierto! ¡Para el Grencias de Clavijeros! ¡No hay fanguera! ¡La, la, la, la! ¡El famoso Grencias de Clavijeros! ¡No hay fanguera! ¡Aquí en Xolaca! ¡A los evening! ¡A los evening! ¡Eto más y caballeros! Hasta ahí nada más el tema que nos dijo ¡No quiero nada de ti! ¡Sí señor! ¡Continuamos muy dos años! ¡Cuando BCAN! ¡Y hoy! ¡Oigo la actúa! ¡Y hoy! ¡Uigo la actúa!